ok buenos días raza aquí estamos otra vez lo prometido deuda entonces vamos a hablarles un poco sobre soldadura vamos a empezar capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 sobre de esta clase de soldadura entonces este vamos a empezar voy a hablarles un poquito de la máquina lincoln 140 entonces vamos a empezar ahorita para ver las especificaciones y bueno cualquiera que quiera comprar una máquina de ésta es muy fácil de usarlas muy facilito yo pienso que es más fácil que la de varilla entonces este ahorita vamos a aprender cómo como soldar con ella y cómo empezar y ayudarles un poco en las especificaciones hay mucha gente que no 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 le entiende las especificaciones entonces este vamos a a empezar ok 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 vamos a empezar hablando sobre las especificaciones aquí esta máquina en este costado para que de aquí para acá no vamos a hablar nada ahora ok porque de aquí para allá ya sería usar gas y al final sería soldar aluminio también con gas pero éste sería aceros y aceros inoxidables este investido y sería a hierro normal también pero con gas entonces de aquí para acá vamos a hablar ahora ahorita la pinza esta una recomendación a ustedes que me ven nunca solden así se puede soldar ok se puede soldar así pero nunca 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 soldan así por la razón de que cuando está haciendo un chisperillo aquí todo se mete acá adentro entonces se va a atascar el cable aquí hay un cable adentro que se puede estar se puede cambiar pero se daña muy pronto donde va adentro el el alambre va una cordillera adentro y ahí adentro circula el alambre entonces no solden siempre usan la tobera ok siempre mantengan la tobera puesta para mantener la mantener bien porque pues no es justo las maquinitas son muy buenas como para como para no cuidarlas ok entonces ahora vamos a hablar sobre la especificación del DC que aquí pueden darse cuenta de esta punta esta esta quiere decir que es menos esta es negativa ok esta trabaja en menos y la la mariposa la 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 el cable que va que va a tierra sería más así como está aquí en la parte de abajo no sé si lo alcancen a ver pero ahorita les voy a decir entonces este sería para soldar sin gas aquí está no gas ok entonces en esta máquina esta máquina estas máquinas son DC corriente directa ok que quiere decir DC es directa corriente no sería la palabra exacta pero bueno se lee en inglés corriente corriente directa ok entonces aquí pueden ver en esta parte pueden ver el alambre 30 y el alambre 35 ok entonces vamos a bajar la la cámara del tripié para comentarles sobre esto entonces que les quede claro esto esta pinza sería negativa iría en el cable negativo ok continuamos entonces aquí podríamos ver que estamos aquí podríamos ver que estamos en ahorita vamos a soldar con 35 ok en 35 ok en 35 tendríamos que soldar una vuelta y media en la entonces vamos a entonces vamos a pasar a la perilla entonces lo pondríamos la perilla la pondríamos allí una y media lo pondríamos ahí donde está en la ok clarita mente entonces ahorita vamos a continuar bueno aquí les estaba vamos a comentar vamos a continuar ahí pero les voy a a decir sobre la la rueda la vamos a mantener en 35 aquí la pueden ver ok aquí está en 35 entonces eso quiere decir que vamos a usar alambre 35 ok ahí está entonces bueno regresamos a lo mismo donde estamos entonces si vamos a soldar alambre si vamos a soldar fierro fierro 16 entonces iríamos a 2 en lo mismo en la ok entonces subiríamos acá iríamos al 2 al 2 continuamos en la A y así sucesivamente para no hacerles largo el video así continuaríamos aquí aquí dice ya aquí en este en el número 14 en el gruesor del material que vamos a soldar sería 14 ya soldaríamos 2 y media ya soldaríamos en B ok 2 a 2 y media en B ok entonces este así aquí nos vendríamos entonces ya así sucesivamente todas las medidas aquí llegaríamos al 4 aquí sería el 3.16 el 3.16 el 3.16 y un cuarto y 3.16 entonces soldaríamos en el en daríamos vuelta le daríamos alambre 4 y soldaríamos pondríamos 4 y soldaríamos en el D ok que sería vendríamos aquí dar alambre 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 y íbamos hasta el 4 y nos moveríamos hasta el D esto sería en esta maquinita 140 eh está la 180 también todos traen sus propias especificaciones vamos a empezar con esta con esta máquina entonces ahorita vamos a a incrustar el alambre aquí y pondré y pondré la cámara en el triple otra vez para que ya decirles como como va el alambre ok ok bueno entonces ahora continuamos ya les les comenté un poquito sobre las especificaciones de esta área y ya metimos lo que es este cable yo mantenía el otro lo quité porque si pueden ver bueno esto es para el que solda aluminio ah no hay ninguna de estas máquinas eh si hay si hay pero las son las máquinas bastantes grandes pero no hay TIG estas todos lo son MIG toda esta máquina es MIG ok para para yo esta la convierto a TIG pero eso ya va a ser mucho más adelante en los videos como se les puede convertir a TIG entonces yo esta la uso en MIG y con pistola para aluminio ok ninguna de estas máquinas eh solda solda este aluminio en DC ninguna de estas ninguna de estas máquinas solo inversa tienes que de las máquinas inversas y con y con pistola no no hay no TIG ok entonces este yo la hago TIG esta pero solo en DC no no en no en no en en AC ok hay unas máquinas mas grandes que son AC y entonces pero para esas todavía todavía no no voy a comentarles mucho sobre eso ahorita vamos sobre de estas pero todas estas máquinas esta la la 90 la 100 esta es la 140 la 180 la 200 mp que es la 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 máquina que lleva la computadora aquí enfrente en el cuadro después vamos a también hacerle videos en esa máquina y bueno ahorita vamos a continuar en lo que estamos acá para no salirnos del tema entonces ok vamos a a meter el cable a meter el cable a meter el cable ok esa mp que le estaba comentando es la la multiprocesos ok entonces este aquí aquí pueden ver incrustamos el alambre que es 35 lo metemos poquito y bajamos lo cerramos y pienso que lo están viendo esto tiene una una capacidad también ahí están las especificaciones cuanto pero como ven yo la pongo ahí le voy apretando si a veces el cable se atasca pues hay que darle un poquito más entonces ahorita vamos a aprender la máquina ahí pueden ver ok yo creo que si me están escuchando porque aquí se tengo la cámara la cámara frontal entonces acá adentro donde pueden alterar ustedes la velocidad del alambre lo pueden poner despacito ahí lo pueden poner rápido y ahí más rápido para que vaya entrando ok lo pueden poner bastante rápido hasta el 10 pero bueno yo me gusta mantenerlo poco así para para que vaya abriendo paso el alambre ok ahí vieron que ya salió el alambre entonces ahí lo bajamos a a una y media como decía aquí como decía aquí en las instrucciones lo mantenemos más o menos a una y media pero ya después el soldador se da cuenta si quiere soldar un poquito más rápido o si quiere soldar más lento eh la misma máquina le le pide ok entonces este ahorita vamos ya ya está lista esta máquina tiene muchas funciones aquí pueden ver otro botón aquí yo ya la tenía en otro para el aluminio yo lo puse ahorita tiene muchas funciones pero hay que empezar desde el principio para que se vaya grabando todo uno entonces este bueno ahí lo tenemos ya ya después en otro video les voy a poner ya 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 con el gas ya cambiamos la tobera ok porque dentro de esto también circula gas aquí lo podemos poner para gas ok entonces este vamos a empezar a soldar eh ahorita no tengo no tengo quien me esté ayudando en lo que es en el lente de la cámara voy a estar soldando y luego les voy a estar eh enseñando pero quizá cuando esté ahorita en la soldadura no voy a poner la cámara porque no tengo el lente quien me detenga el lente oscuro en la cámara para que ustedes vayan viendo como soldo pero se los voy a estar se los voy a estar comentando ahorita ok aquí tengo un metal ok entonces vamos a poner otro aquí tengo el otro ok yo siempre que soldo siempre que yo soldo me gusta mantener una abertura a un octavo hay gente que solda pegadito pero cuando soldas pegadito aquí estas dejando todo la si solda porque si solda necesitas alterar la máquina poner la máquina mas alta mas alta y si solda pero a mi siempre me gusta ponerlo así por la razón de que cuando abres poquito la soldadura funde adentro y va haciendo conexión una parte de adentro otro otra buena forma de soldar entonces a bajarles estos lados aquí las soldaduras gridiales un poquito acá y un poquito acá entonces te va a quedar te va a quedar una una abertura donde va a haber penetración dentro de la soldadura entonces ahorita vamos a voy a poner esto ahí para soldar y ya les voy a les voy a estar enseñando esta misma esta misma esta misma soldadura entonces hay muchísimas formas de soldar muchísimas formas de soldar creo que si me me están viendo ahí ok si donde estas diciendo ese mendigo gorrito que trae ahí pero este es para las chispas para que no no me no me quemarme el cabello ok entonces este bueno seguimos en lo que estamos entonces cuando yo soldo ok vamos a a ver la maquina un poquito cuando yo soldo esto cuando agarro la soldadura tengo aquí me cruces al otro lado agarro como que si fuera una maquina de costura me voy hacia adentro hacia el otro conectando derritiendo los dos manteniendo la temperatura en los dos lados ok para llegar a tener una buena soldadura ok puedes también hacer un cordoncito aquí en lo mismo de esto en lo mismo adentro pero yo siempre prefiero que 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 cortes de este lado la soldadura es lo que hace es derretir de este lado y derretir de este para que vayas mixteando los dos los dos metales y vayas haciendo una una mejor una mejor soldadura ok entonces ahorita voy a poner aquí en el banco esto y voy a a soldarles entonces este otra forma de soldar es entrando saliendo entrando saliendo entrando saliendo hay muchísimas formas como como soldar pero esto a veces tú te acomodas a un solo a una a una a un solo ritmo entonces como uno aprende a veces ya no lo sacan a uno de ahí empieza uno solo eso pero es bueno aprender de todas formas también hay uno que lo haces haces esto pero muy leve muy leve muy leve cuando soldas tienes que aprender a controlar el 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 ritmo el ritmo de la de la de la del resuello pues para porque si estás a veces muy agitado se mueve mucho eso entonces tienes que mantener el viento que no eso es como cuando vas a a tirar al blanco o sea mantener la respiración entonces este así es como 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 se hace esto pero bueno eso que ya cuando agarras la máquina de soldar te vas dando cuenta todo esto es un poquito un poquito tutorial a como hacerlo y como empezar con la máquina entonces ahorita voy a la máquina para soldar ya tenemos todo aquí aquí listo y ahorita les pongo la la cámara acá ok entonces vamos voy a soldar ya tenemos la tierra ahí ya tenemos esto acá y ahorita les voy a soldar pero voy a en lo que hago la trenza voy a pausar poquito porque no no me encontré lente para ponerlo o alguien que me esté aquí poniendo la cámara para que estén viendo la 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 soldadura ok entonces vamos a voy a a soldarle voy a soldarle aquí solo le pongo pausa para no para que no vaya a dañar algo en la en la cámara del del teléfono ok ok antes que empecemos esto nunca debemos de soldar sin máscara ok siempre tenemos que tener una máscara hay de un sensor de dos sensores y de cuatro sensores depende lo que vas a soldar ok porque la soldadura es demasiado fuerte si si no te protege bien te va a dañar te va a dañar la vista ok entonces eso es lo que tienes que tratar de hacer entonces yo me pongo este para que no me la la pringas no me no me dañen el cuero donde caen no quemarme consejo sobre esto sobre esto bien y la protección acuérdense que para la soldadura no tienen que soldar aquí van a ver no sé si me estén viendo pero aquí van a ver una perilla en todas las máscaras ok no menos no pueden soldar menos de diez sombras de diez sombras hacia arriba tienen que ponerla en la en la en la mascarilla eso es para esos que me han dicho que se han flameado porque sólo lo prenden y lo ponen entonces cuando uno empieza cuando uno empieza a soldar no miras no miras la soldadura porque el el nervio y que no estás acostumbrado a eso quiere le bajas para poder ver de esto ya cuando estás viendo la llamita entonces ya le está perdiendo potencia el lente entonces te está llegando toda la flama a la vista entonces tienes que soldar de diez para arriba para que no de diez sombras este tiene eh hasta trece sombras ok y aquí dice grinder cuando no quieres echar chispas echarte chispas eh y mantener la pegada puedes estar grindeando el material allí para no quitarte la mascarilla entonces ya después en esto puedes usar el soplete ese soldado para el para la antorcha para usarla el soplete la antorcha la pones en nueve ok pero de diez para arriba tienes que empezar a soldar ok entonces ahorita vamos a hacer la soldadura y ahorita y ahorita continuamos ok bueno ahorita pueden ver aquí solo medio lo limpié con el cepillo solo con una cepillada pueden ver tres diferentes entonces empecé ok con un poquito alambre con la máquina bien bajita esto es para para los hierros más delgaditos solo empecé a llenarle ahí el guion luego lo subimos lo subí a la D y aquí pueden ver que cambio la diferencia aquí pasó a la D aquí pueden ver que ya lo puse como tiene que ir en este pedazo de aquí hasta acá ya lo subí a la máquina ya le subí a la máquina a lo que es esta esta medida pueden ver como funde aquí de aquí para arriba entonces ahí como les he les he les he estado comentando entonces acuerdense que cuando no tiene gas puede soldar de aquí ok hacia adelante y puede soldar hacia atrás sin gas con gas tiene que ser solo adelante porque tienes que ir preparando con el gas preparando adelante el material ok entonces este como les digo aquí empecé con estos cuando empecé a bajita solo para el hierro más delgadito solo planteas hacer un nidito adentro por eso me gusta dejarlo abierto para que para que penetre aquí pueden ver hacia la parte de atrás la temperatura entonces eh aquí pueden ver como aquí fundió fundió mejor entonces este aquí pueden ver la la calidad entonces ahorita vamos a terminar este otro pedacito hasta acá y a terminar hasta acá ya para para dar concluido este este video ok y hay discúlpenme que no 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 dejo el 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 la cámara por las chispas que le caen y dañan dañan el el lente entonces ahorita muevo la cámara sueldo ese pedacito y continuamos ok ahí pueden ver aquí pueden ver ok aquí pueden ver ok la chulada de soldadura ok que belleza de soldadura como queda de de bien bonito entonces así es como uno va aprendiendo va calando ah un despacito y así yo ya sé como hacerlos todo pero nomás empecé con un con la máquina bajita hacia abajo vayan viendo que no hay no hay fundación como en estas dos como en estas dos áreas ok entonces ahora ah les vamos a soldar por este lado un poquito y hasta ahí va a quedar este video ok ok entonces ahí pueden ver ya como quedó la soldadura como puedes hacer sin que te queden poros que te quede bien fundido entonces así tiene que ser cuando haces los cilindros para aire para los compresores soldando alrededor que te quede la cinta bien 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 sellada sin poros ok entonces ahora vamos a soldar para que vean la diferencia vamos a soldar de vamos a cambiar de alambre vamos a poner alambre que solde con gas este es sin gas es regular hay que estarlo limpiando ahora ven que queda pringuiado todo alrededor pero vamos a a soldar vamos a poner aquí ya con gas para que vean lo limpio que se hace que queda la soldadura con gas lo bonito que queda entonces este voy a preparar la máquina y ya a soldar con gas pero esto este vídeo lo vamos a dejar hasta aquí como soldar sin gas hasta aquí y luego este se diría será el número uno después pasaremos al vídeo número dos para cómo soldar para cómo soldar con gas y les enseñaré también como poner la máquina para para soldar con gas ok entonces hasta aquí vamos a quedar muchas gracias por verlo y ahí me disculpa que no les puse la cámara la cámara aquí porque el el lente se me puede dañar entonces y el otro especial no lo tengo para ponerlo aquí pero luego les estaré si ustedes quieren después me dicen yo les estaré soldando aquí para que vean como como corro como corro la cordillera para que vaya amarrando uno y otro entonces así así se van a dar cuenta mejor pero esto lo van a ir aprendiendo cuando ustedes vayan soldando entonces van a ir cerrando pero es muy muy leve como agua a los dos para que vayan los dos para que vayan haciendo la costura esta es una costura y entonces estás agarrando de aquí para acá de aquí para acá y aquí para acá pero es muy 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 leve ok cuando empieces vas a fijarte que le haces aquí y te pasa mucho hasta acá y haces hasta acá pero con el tiempo con la práctica vas a ir aprendiendo a mantener la estabilidad en cortito y a estar mordiendo los dos metales ok entonces esto ha quedado hasta por acá no sé si me alcancen a ver y si no pues ahí veremos ahí saldrá la voz cuídense mucho muchas gracias siempre y este como ven este va a ser el video número uno y vamos a empezar con la soldadora hacia arriba después me dicen si quieren saber cómo cuando viene empacada la máquina como armarla y bueno dirán muchos videos sobre de estos porque tengo para soldar pues la Miller tengo la máquina 220 de varilla también entonces acuérdense que esta es la mig este es mi entonces la de varilla las tig que le llaman las tig y está la tig que es la más nuevecita que hay ahorita que también esta la hacía convertir a tig entonces este luego les haría un video como convertirlas a tig para que vean que todo se puede esto también yo la me la he inventado porque conozco un poco de polaridades entonces este ya la he cambiado cuando necesito soldar escapes en cortito uso la convierto a ti ya puedo soldar ok entonces este muchas gracias como les estaba les repito y bendiciones siempre y hasta aquí este video gracias